Desde que tengo seis años siempre la música ha sido una necesidad. Cuando yo empecé con este propósito de ser cantante, fue muy difícil. Yo empecé de cero, fueron como diez años de sangre, lágrimas. He estado varios meses ahora escribiendo canciones para el nuevo disco. Estoy contentísimo porque han salido unas canciones muy importantes. Estaremos muy probablemente grabando este disco en otoño para que salga a principios del próximo año. Y me explico que la vida no, no voy a ganar nada. Pasan tiempo y ya quiero volverte a ver junto a mí. Y me explico que la vida no, no voy a ganar nada. Hay noches como esta que deberíamos cambiare a torre nada de nada. Gracias. 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 Gracias.